Muchos usuarios que se han comprado un iPhone 6 Plus incluso después de verlo en una Apple Store se han encontrado que pasadas unas horas o un par de días después de tener el teléfono en sus manos entran en pánico porque piensan que es un teléfono cuya pantalla es demasiado grande y lo encuentran incómodo para manejar. Es cierto que el iPhone 6 Plus es grande pero nuestra primera tendencia a la hora de cogerlo sobre todo si ya tienes un iPad es hacer así. El problema es que si nos fijamos queda más de medio teléfono suelto con lo cual tenemos una sensación de poca seguridad al sujetar el teléfono. Lo mismo ocurre cuando sujetamos el teléfono así es decir en apaisado o en horizontal. Hay una pequeña o cierta sensación de que este teléfono bueno pues se nos va a escapar de las manos sobre todo cuando por ejemplo estamos en el transporte público o estamos en la calle. Realmente hay que pensar ya que es un teléfono absolutamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado Apple hay que pensar en no una nueva forma de cogerlo sino en otra forma de cogerlo. Eso quiere decir que si estamos acostumbrados a trabajar con el teléfono con una mano podemos seguir trabajando con una mano pero si tenemos que teclear esta postura sigue siendo es un poco no vamos a decir incorrecta pero es un poco incómoda sobre todo porque nos da muy poca seguridad con lo cual la mejor forma es utilizar nuestros dedos para fijar el teléfono y poder teclear. Lo mismo ocurre cuando trabajemos con nuestro iPhone 6 Plus en apaisado. Una forma mucho más segura es utilizar nuestros dedos para fijar el teléfono por la parte superior y utilizar los meñiques en un momento determinado si quieres utilizarlos y poder teclear y sabemos que el teléfono está fijo en nuestras manos es decir con esta simple posición nos podemos cualquiera puede pasar darnos un golpe sin querer en el teléfono y tirarlo al suelo pero así está muchísimo más fijo es decir sujetamos el teléfono por la parte de abajo y utilizamos nuestros dedos índices para dejarlo más fijo mientras estamos trabajando con él y lo mismo ocurre cuando está en apaisado. De esta forma tan sencilla superarás esa sensación de inseguridad que te da teclear por ejemplo cuando vas de pie en el metro o en cercanías o estás en la calle y da la sensación de que en cualquier momento este teléfono tan grande se te puede caer de las manos recuerda los dedos índices te van a ayudar mucho a sujetarlo